Hola chicos, bienvenidos al canal Comentaros que He tenido un pequeño fallo, pensaba que estaba grabando Y no estaba grabando Bueno, deciros que he empezado aquí Estoy grabando los 3 capítulos seguidos Para no perder el hilo de la historia Y esa música me pone Un poco tenso el ojete Bueno Decir que, voy a decir lo que he hecho Básicamente, porque estaba hablando Y estaba hablando a la cámara, he grabado un poquito Comentar Hacer un poco De recapitulación, hemos venido por ahí Un gordo nos ha seguido Nos hemos librado de él por los pelos Dos tipos desnudos con Cuchillos nos siguen Se nos cayó la cámara, se nos ha roto, veis el cristal Y hemos pasado Todo a la primera Perfecto, me habéis comentado También que estoy en la O sea, en las Tres cuartas partes del juego Entonces, es algo positivo Porque estamos a puntito de acabarlo Hemos acabado ya Gridbear, lo podéis verlo en En mi canal Y... Bueno, tenéis la opinión También del Gridbear, he hecho un pequeño Videoanálisis del Gridbear Y nada, ya ves lo que ha pasado He abierto esta puerta Y aquí me apareció un hombre Un hombre así con cara deformada Y me ha dicho que tengo que ir a un cine A coger una llave Que está detrás de la zona de proyección Y enseguida se ha subido arriba Porque alguien la ha llamado Ha dicho que necesitaba su ayuda Y hasta básicamente ha pasado eso Luego me he ido para allá un poco Y me he dado cuenta que no estaba grabando Fallo mío Ya os digo, soy medio lerdo Así que vamos a continuar Aquí he comentado que he visto disparos Cosa que me ha sorprendido Porque una mano O sea, alguien estaría aquí apoyado O vendría por aquí Dispararía una ráfaga Y se cae al suelo O no se ve el teto a saber Bueno, ya Hasta aquí Cerrado, ¿no? Vale, esta puerta no la he visto Y esto va Joder, vale He pasado por aquí No había nada Básicamente Y aquí es donde me he dado cuenta Que no estaba grabando Vale, he dicho voy a volver Y cuál es mi sorpresa Que cuando me he agachado O sea, cuando he subido por Cuando he subido Y me he agachado por aquí Al lado de este policía He encontrado una batería Vale Así que Una batería extra y gratis Bueno, he llegado hasta aquí He visto esto Y iba por ahí Justamente cuando he dicho Mierda, no estoy grabando Vamos a empezar otra vez Desde la parte De donde debería estar Nada, he subido estas escaleras Como podéis ver Y Me ha dirigido por aquí Hasta que aquí he dicho Algo no me cuadra Merilis no está activo Vale Y hemos tenido que reiniciar el vídeo Dicho esto Vamos a continuar Esto ya es nuevo Así que No os habéis perdido En la gran cosa Me voy a tener que saltar ¿No? Sí Me temo que sí Vale Vale Salida No será tan fácil ¿No? Evidentemente Así como en el capítulo anterior Dije que hay cosas Que no me dan miedo De sustos Hay miradas Que lo dicen todo De verdad Y esa es una de ellas Así que Espero que no No venga por aquí ¿No? Bueno Sea como fuere Continuamos No hay baterías No hay baterías Gilar vábulas Tampoco Vale Veo muchos Estamos aquí En un sitio raro Que no sé lo que es Espero que no venga Ningún tipo malo Eh El cine El cine Vale ¿Hay alguien ahí? Que está bien la película ¿No? Está bien Eh 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 ¿Quién está el tipo? ¿Tocando el piano? Tipo Hola ¿Alguno de estos estará vivo seguro? Cerramos 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 Por Dios Eso de la cámara me pone nervioso Uff Bueno Bu No 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 Bueno Muy cierto es Da un buen rollete La verdad estará aquí No sé que estará contando eso Pero da un buen rollo Que te cagas Literalmente A ver ¿Qué hay por ahí? Antes que nada No te digo que Oh Documento Perfecto Vale Farsitis Necrotizante Lávate las manos Con frecuencia Es un consejo Que te da El juego de loadlass Eh Eh Escribió Farsitis necro Necrótica En serio Joder Lo dejo Ahí lo tenéis Consejo de loadlass Lo que diga loadlass Va a misa Chicos Ya sabéis Puerta Cerrada Vale Vale pues piso para arriba Puerta cerrada Entró yo Vale Y tendré que ir Por abajo Hop Vale Siete Vamos a recargar Primero Está pensando Digo Recargamos No recargamos Pero sí Creo que va a haber Temita bueno aquí Vale Eh Vale Moviendo la cintura Dale Vale Estamos aquí En la misma parte El juego que ha crasado Y nos hemos quedado Por el cine Vale No tiene No hemos perdido Mucho Mucho Ya sabemos Más o menos Por donde ir El florzazo Este te mete Delictamente Vale Y vamos a ir directamente a donde estábamos editar esa parte porque me ha parecido un poco surrealista pero bueno aquí al cierra hasta luego compañeros y no sé qué durará este capítulo porque como voy a juntarlo con la parte que ha creado lo vais a ver van ahora por aquí lo acabo de hacer madre mía quien lo dijera bueno espero que no creas en otra vez si no es mala señal vale ahí está la sala del batería macrasea aquí por lo tanto todo correcto es susto vale ahora como voy compañeros de mi vida vale eso sí que ha sido susto y no lo de los falsos youtubers es broma es broma de no menos precio a nadie por por su condición sexual no puedo cerrar vale no me siento seguro no hay nadie no hay abajo en un momento seguro que aparece alguien tranquilo tiempo al tiempo qué susto me ha llevado por dios bueno con esto de grabar juegos estoy cogiendo la práctica al hablar y hablar mejor no para vosotros que resulta entretenido y yo voy comentando cositas también ya no está abierta la puerta de verdad es algo mágico y misterioso que la llave está ahí pero que no haya nadie 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 puede salvarnos susto 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 va a hacer un yolo por aquí vale alguien está abriendo puertas allí lo que pasa es que el flash no me deja ver tal vez vosotros hermanos de pesados cuantos son me los revienta hostias a ver se perdió vista no me gusta recarga dos veces batería de verdad te reviento ven aquí no tengo arma pero te tiro a la cámara está ahí vale corre run por tu vida esto no parece a sal no parece que esto te salve de nada hasta luego compañeros de mi vida no sé lo que hago yo solo quiero que me dejes en paz y poder subir tranquilamente aquí no lo hemos pasado qué manía con cerrarme las puertas por dios a ver vamos cafetería la verdad es que un cafecito ahora no estaría nada mal cerrado obviamente quizás este capítulo sea un poquito más corto porque como he tenido que cocina como he tenido que volver a empezar otra vez a grabar cuando se ha craseado me está resultando un poco tedioso este capítulo pero me está divirtiendo bastante la verdad lo del cine ha sido un puntazo el susto ese que me ha metido el hombre y... por aquí no por aquí no por aquí no por ahí que tiene que ver si no a ver esto hasta dónde necesito una llave? de dónde? pero si no hay si no hay más llaves hay tipos siguiendo por ahí abajo quizás que más que ya me están ah cerremos a ver qué hay por aquí basuras y más basuras nada lógicamente closet a ver compañero de mi vida que te cuentas tú nada pues nada por aquí no me hice la batería salavillar y hueco vale salavillar me gusta más closet cuánto loco susto nota 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 de piano nota a ver oración estática de nuevo la estática un paciente arrodillado rezando quizás se ha dejado enganar por la basura del padre martín o quizás oye lo mismo que yo pero con más claridad o quizá es su forma de evadirse de este lugar el cura lo llamó el evangelio de la arena lo tenéis chavales el evangelio de la arena padre martín buen libro mejor persona a ver abrimos la puerta no hay susto no hay susto no hay susto pues por grieta vamos hola compañero tú también estás rezando algo estático perdón ya vamos salida cuántas veces he visto esta palabra y cuántas veces me ha generado just a Susto Susto De verdad Nadie en los baños No ha matado a nadie en los baños Salida, por favor, estate abierta Lagrimones A ver Va a tener que ir investigando una habitación Una... Bueno Vamos a investigar Que no sea por... Porque no hay fe Todo el mundo está aquí Investigando ¿Cuánta gente hay aquí? Espero que esto luego no sea malo Vale, intuyo que hay que ir por ahí Por la ventana esa Y una puerta medio abierta Vale, otro rezando Bebida energética ¡Eh! Te comento A leerlo El Evangelio de Judas Soy un suplicante indigno Que solo pudo servir a nuestro señor Alimentándolo Llévame contigo Wallrider Permite que el apóstol de mi rebaño Lo vea Y lo propague con sus mentiras Para una mayor verdad Ha llegado tu hora en la tierra Mi carne ansia Tu hermoso espectro Mi sangre está llena de ti Y espera ser liberada Esta es mi oración Escribe tu evangelio con mi sangre ¿Quién ha firmado esto? ¿Ha firmado alguien? No Vale, pues está un poco... Más pasillos Y más baterías Bien Baterías He escuchado... No Pensaba que había escuchado al gordo Vale No sé por qué me dejan esta puerta medio abierta Ahora algo interesante ¿O no? No No Pues... Res de res Continúen Vamos a salir A la fría noche De invierno Con esta... En esta fría noche de invierno Yo te fresco mi estufa A ver cómo me meto por aquí Para no caerme No voy a decir pareado Por si hay niños viendo esto En esta fría noche de invierno Vale Otro rozando Sé que me veis mucha gente O sea De todo tipo de creencias Pero... Opinión personal Creo que la religión es la mayor lacra del mundo Existente Dicho esto Gracias por cerrarme la puerta Dicho esto Vamos a continuar A ver Stigness no sé lo que significa Dios odia a Stigness No sé si serán los no creyentes Dios odia el dinero Hostia Me he quedado con la duda De qué es Stigness No lo traduce tampoco A ver ¿Tú tú 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 Dios siempre Te da un camino Hostia, vosotros otra vez, compañeros ¿Me pillan nota? O me ha aparecido O sea, ahora no me seguís Ahora sí que no, ¿verdad? Lleváis todo el santo Juego siguiéndome Con vuestro No sé si censurar eso Prefiero no hacerlo Está clavando una cruz Como Jesucristo Like Jesucristo Jesús Christ ¿Eh? ¿Me dio? ¿Esto es tu acto penultimo de observación? La promesa de los profetas Era siempre libertad de la muerte Y aquí está Estos miros Rápidos Mis resurrección E la muerte En la vida No me llamo No me llamo La peligro Dejame La innovación Y te llevarás a tu Cré 싸 En el tiempo Y nos vemos Todos Vamos ¡No, my son! ¡Cucu! ¡Cucu! Alguien está muy mal aquí Y muy quemado No entiendo nada, de verdad ¿Por qué se ha suicidado? Porque, a ver La pasión del Padre Martín No puedo creer que el Padre Martín Superará a Jesucristo en manera de mierda de morir Y no puedo creer que vaya a echarlo de menos O sea, lo va a echar de menos el protagonista Bueno, en el fondo La he estado guiando un poco por el camino Pero la ha trolado también un poquito Una escapatoria Si decía la verdad, ahora tengo una escapatoria Y una historia que contar Quiere que propague su Evangelio Se lo transmitiré al mundo entero Yo soy el protagonista Salgo de aquí Y lo primero que hago es irme a un psiquiátrico decente Un psicólogo decente Me olvido del rollo este Me voy Al Caribe A evadirme ¿Ahora qué? ¿Me abrio o no? Gracias Pues ahora te cierro ¿Qué pasa? O sea, tiene cierto parecido a un orco de mordor, ¿no? O a algún euro o así Espero que voy a cerrar la puerta Estarán el tipo con la vela ¿Me deja? Sí Vale Vale, ahí os quedé chicos Con el Padre Martín ardiendo de fondo Y para arriba Vale Creo que he visto todo lo que hemos tenido que ver Lo vamos a dejar por aquí ya de una vez por todas Si me tiro ya hay un checkpoint perfecto Vale, guardando Vamos a dejarlo por aquí Llevamos tres capítulos seguidos grabados Lo que pasa es que vosotros lo veréis en días no consecutivos Es decir, un día sí, día no Día sí, día no Porque lo que voy a hacer es alternar con Soma Y cuando acabemos las tres series que hemos acabado O hemos acabado ya una Empezaré con otros juegos Os anticipo algo, ¿vale? Daylight Amnesia Machine of Pigs Que es la segunda parte de Amnesia Whistleblower Que es la segunda parte de Lovelace Que yo creo que va a ser una de las elegidas también Me han recomendado también Romero's Aftermath Que es un juego competitivo Entonces buscaría a alguien, a un compañero que tengo Para jugar un poquito y trollear El H1Z1 Es posible Lo podemos meter dentro de eso Y también podemos jugar Tenía otro en mente Algo de puzzle Vale, si os gusta Pero de momento estoy enfocando esto un poquito A lo que es el miedo Porque me gusta, me gusta el miedo Me gusta pasarlo mal Soy así de sádico De tal forma Hostia La cagué ¿Dónde me puedo esconder? Bueno, cuando me esconda Tonto de mí Que me manda Meterme en el sitio donde lo toca Bueno, pues tenéis un poquito más bien el juego ¡Fuera! No sé por dónde ir Sinceramente Vale Lo dejamos aquí, chicos Ya estoy hasta más nervioso Si no nos encuentra ¿No? ¡Fuera! Se vio las patas Mira la otra cama No sé si, ahí, ahí Ahí, ahí Muy bien Bueno, lo dicho, chicos Lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí Definitivamente Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Fuera! ¡Fuera!